Ministro, usted afirmó recién que usted no podía tener acceso a detalles de ninguno de los casos, dada la cobertura que da el artículo 117 que protege el secreto tributario, ¿verdad? Quiero hacerle una primera consulta. Este secreto impide que acceda a información usted o cualquier otra persona que no forme parte de la Administración Tributaria y que no esté llevando ese caso. Eso es así. Nadie más puede acceder a esa información y por tanto nadie más puede revelar información relativa a un caso en específico. Sí, señor. Es que aquí es donde me llama mucho la atención todo, señor Ministro. Posterior a esa conferencia de prensa, usted a algunos medios les confirmó que el caso se trataba efectivamente respecto a una empresa del señor Baruc y también que se trataba sobre el BCT. ¿Le confirmó usted algún medio? ¿O me puede asegurar que a ningún medio usted fue a confirmarle? A ningún medio. Le voy a decir que la información llegó porque un comunicado de prensa del Ministerio Público, no del Ministerio de Hacienda. ¿Pero lo confirmó algún medio usted o no? Digo, que quede claro, nada más. No, señor. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros nos referimos a esa conferencia de prensa, lo hicimos a acciones que se utilizaron o que se utilizan normalmente. No una generalidad ni un tema directo a ninguna persona ni a ninguna empresa. Ya demostraremos que efectivamente usted salió a algunos medios que le consultaron si se trataba de ese caso y lo confirmó. Pero más allá de eso, usted acaba de decirme que bajo ninguna condición, ninguna persona debería poder conocer detalles de ese caso y mucho menos referirse a un caso en específico, que esa información está resguardada por ese secreto tributario. Pero estaba a su lado el señor presidente en conferencia el 25 de enero del 2023 y ante consultas de medios dijo, comillas, por supuesto que es el señor Baruc, cierro comillas. Estaba al lado suyo. ¿Cómo sabía entonces el señor presidente que se trataba de ese caso en específico? ¿Usted se lo confirmó o quién le dio la información? Yo no he revelado ningún tipo de información. Sé que en los medios se dijo eso. Y además, cuando el Ministerio Público anuncia que existe una denuncia particular, es el que menciona los casos. No fue la administración tributaria, no fue el Ministerio de Hacienda. Entonces, el señor presidente de la República no tenía certeza de que ese fuese el caso y se basó en lo que dijeron algunos medios. Miren, no puedo responder por el presidente. Ok. Ese es el nivel de certeza que tenía el señor presidente de la República al referirse al llamado megacaso. Que se note, ¿verdad? Y que se note que tenía información detallada, a pesar de que el propio Ministro de Hacienda nos ha indicado acá que no se debe tener acceso a esa información. Otra consulta, señor Ministro. Nos dice usted que al informe al que se refería usted cuando le contestó en este plenario a la señora diputada Rivera, fue al DF-670-2022. ¿Eso es así? Sí, señor. Señor, ¿qué indicaba en preciso ese informe, señor Ministro? No lo sé. Y le voy a decir que precisamente porque existe un velo entre lo que es la acción política y la acción administrativa, en el cual no puedo saber absolutamente nada del caso, más allá de la maniobra. Entonces, señor Ministro, cuando usted afirma en este plenario que usted podía dar fe de que existía un informe técnico que justificaba lo que hicieron, que fue enviarlo a la Fiscalía, usted afirmó eso sin conocer los contenidos de ese informe. Sí, señor. Y le voy a decir por qué. Por una simple razón. Porque hay un procedimiento que se tiene que cumplir. Es que eso no tiene el menor de los sentidos, señor Ministro. Eso no tiene el menor de los sentidos. Entonces, usted ha venido acá, a este plenario, a defender que se ha enviado a la Fiscalía un llamado por ustedes, megacaso de evasión, y por tanto, no le pido que conozca el detalle, pero sí, evidentemente, cuando usted se refiere acá a la existencia de un insumo, de un informe que justificaba tomar esa acción, ese informe naturalmente tendría que, como mínimo, señalar que existían posibilidades de estar frente a un caso de evasión que clasifique como delito tributario. No tiene sentido que nos diga usted que ahora, de repente, después de haber hecho una conferencia, por su parte, al lado del señor Director General de Tributación, después de haber hecho una conferencia, al lado del señor Presidente, que ese día estaba muy molesto como de costumbre, después de pararse en este plenario y que nos diga hoy que no conocía, no sabía ni qué decía ese informe. Informe con el que intentó usted justificar esa acción. Es que yo quiero decirles algo acá a la ciudadanía, a los diputados, a las diputadas, y a usted, señor Ministro. Yo creo que no hace falta que se lo diga a usted porque largo tiempo nos hemos conocido como asesores en esta Asamblea Legislativa. Usted es asesor de la Unidad Social Cristiana en ese momento, yo asesor del Frente Amplio. ¿Y sabe usted cuánto empujé yo a esa rueda? Cuando se discutía acá, por ejemplo, el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, ha existido un compromiso de esta fracción por muchos años en materia de combate al fraude fiscal. Fuimos la fracción que también llevó a que se investigaran los papeles de Panamá en su momento, etcétera, etcétera. Digamos que el compromiso nuestro no puede estar relativizado bajo ninguna condición. Y es justo por eso que a mí me molesta profundamente lo que está ocurriendo, porque por instrumentalizar la Administración Tributaria, se lo digo aquí directamente, usted es responsable de instrumentalizar la Administración Tributaria, porque eso es lo que hace este gobierno, instrumentalizar la institucionalidad para ponerse a perseguir gente, por hacer eso debilita su posición como Ministro de Hacienda para combatir en serio el fraude fiscal. Y eso sí que me molesta, porque ahora cuando vayamos a discutir las propuestas que han realizado ustedes, ya veremos el detalle, para combatir el fraude fiscal, ¿sabe de qué punto partimos? De este punto, de esta falta de legitimidad, provocada por ustedes, provocada por este gobierno, que está dispuesto, que está dispuesto a pasarle por encima las reglas básicas de convivencia en democracia. Una de esas reglas básicas es respetar la institucionalidad, respetar las reglas de juego, respetar el marco jurídico, contra quien sea. Yo no tengo la menor de las cercanías ideológicas con el señor Baruch, eso está clarísimo, si él mismo lo afirmaba. Claramente tenemos unas diferencias ideológicas marcadísimas, marcadísimas. Él estuvo en otras tiendas políticas, defiende la postura de una clase propia, propia, es un banquero, está muy lejos, porque esta fracción ha propuesto aumentarle los impuestos a la banca, porque esta fracción impulsó poner esa tasa de usura, ponerle tope a las tasas de interés. Está claro que más allá de las teorías de la conspiración, que le suele repartir además el oficialismo y sus reproductores, en redes sociales y en chats, más allá de esas locas teorías de la conspiración, está clara la distancia ideológica que tenemos con este señor. Pero lo que ocurre es que aquí hay una diferencia en cómo nos tomamos la democracia. Yo podré tener infinitas diferencias ideológicas con el señor Baruch o con quien sea, y bajo ninguna condición utilizaría la institucionalidad, brincándome las reglas, para perseguirlo porque piensa distinto a mí. Y eso sí que está en contra de los principios, de las bases fundamentales de una democracia, y eso es lo que hacen ustedes. Y me enoja profundamente porque haciendo eso, además, se llevan entre las patas la lucha contra el fraude fiscal. Se llevan entre las patas la legitimidad que tiene que tener la administración tributaria y el Ministerio de Hacienda para combatir en serio el fraude fiscal. Porque la discusión que demos sobre esos proyectos, parte de la base que ustedes han sembrado. Y eso me molesta, porque estoy seguro que en muchos casos podríamos incluso estar de acuerdo en algunas de las medidas. No en todas, en algunas. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que vamos a contramarea por culpa de un Ministerio de Hacienda, y se lo digo, señor Ministro, por culpa de un Ministro de Hacienda, que no entiendo cómo, señor Ministro, se lo digo con respeto, se pone a disposición del espectáculo que se terminó armando. Quiero hacerle otra consulta, señor Ministro. Nos decía usted que después del 31 de enero se presentaron tres casos más. De hecho, fue a mediados de febrero. Pero también usted en su momento nos dijo aquí en el plenario que tenía la intención de ir informando de todos los nuevos casos que vayan presentando al Ministerio Público. ¿Han presentado alguno más, además de esos tres? No, señor. Como pudo ver en la presentación, estamos investigando 164 casos y apenas tengamos las acciones y los datos necesarios irán al Ministerio Público. Con muchísimo gusto le voy a mandar a la Asamblea Legislativa la información. Y quiero decirle algo adicional, si me lo permite. Quiero consultar algo más, señor Ministro. Pero no, quiero consultar algo más. En estos casos, 260 y tantos casos, ¿cuál es el procedimiento que sigue el Ministerio de Hacienda en preciso? ¿Qué es lo que hacen ustedes para determinar si por la cuantía y por las condiciones clasificaría dentro de los supuestos del delito de fraude de la hacienda pública? En cada uno de esos casos se hace un estudio y se envía al Ministerio Público si cumple con esas dos prerrogativas. Que tenga fraudes y tenga de más de 500 salarios base. Solamente si el estudio que realizan indica que se cumplen esas condiciones. No, señor. También, como bien lo vio usted en el Código Procesal Penal, estamos obligados a denunciar aquellos casos. Hay que señalar dos cosas importantes adicionales, don Jonathan. El primero es que nosotros perseguimos casos que no estén prescritos. En el caso de que estén prescritos, se enviarían al Ministerio Público como corresponde, porque en el Ministerio Público el plazo de prescripción pasa de 4 a 10 años.